Bailamos otra vez, que pare en el reloj Están tocando nuestra última canción Que suban esa música, que van en esa luz Que todo lo que sientas será tú y solo tú Bailamos otra vez, en medio del rumbo de Perú Igual que aquella noche, encontramos el amor Que no caiga una lágrima, que no se oye una voz Que todo lo que sientas será tú y solo tú Luego de repente al final, amor No diremos tarde ni siquiera un adiós Yo te miraré, tú me mirarás Entonces que se acabe el mundo, Pedro de amor Bailamos otra vez ¡Ay! Que pare en el reloj Que suban esa música Que pare en el reloj De mi negra de Navidad Que el que debe estar junto a ti Revenen a tu cintura Bailando contigo Que pare en el reloj Que pare en el reloj Que pare en el reloj Que suban esa música Que pare en el reloj Que suban esa música Que suban esa música Que pare en esa luz Que quiero bailar contigo Y bailando a media luz En el medio del alente Voy a decirle lo digo, caballero Que esta rumba está caliente Que pare en el reloj Que pare en el reloj Que suban esa música Que pare en esa luz Que quiero bailar contigo ¡Cachimbo! ¡Arriba, arriba, arriba, venador! Que suban esos lo sink 목 Que suba, que suban eso Que suba, que suban eso Que deseo bailar contigo Que suban esa música Que esta noche Todo esto entre Me quiero bailar contigo Y a decirle que llamo al sol De un clásspero Me quiero bailar contigo Ay como me gusta esa música, como me gusta el sonido Quiero bailar contigo Y pa' mi barrón conme a vos Quiero bailar contigo A comerme a mi sándwich en sentido Quiero bailar contigo Y después del sándwich el amor está Quiero bailar contigo El amor está, el amor está asegurado que lo digo Quiero bailar contigo Un granario cantando Un granario conmigo Un bendito conmigo Y un bendito conmigo Y lo que estás tocando Camino 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 Perú, Perú, Perú va pa'l mundial Perú, 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 Perú va pa'l mundial Yo sé que con todo ese caballo ellos se van a destacar Perú, Perú, Perú va pa'l mundial Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, con él le vamos a dar Perú, Perú, Perú va pa'l mundial Y de bandera peruana, allá enunciaba a brillar Perú, Perú, Perú va pa'l mundial A ese ceviche se abrazó, mira que van a prepararlo Perú, Perú, Perú va pa'l mundial Portero pendiente, portero pendiente, no te vayan a nostalir Perú, Perú, Perú va pa'l mundial Yo voy a votar a Perú, porque sé que Perú, mi Perú va a ganar Perú, Perú, Perú va pa'l mundial Y después de ganar ese mundial y vengan de Rusia Con la música del canario vamos a salir Perú, Perú, Perú va pa'l mundial Pero esta noche esta rumba sigue Con Gilberto Santa Rosa, mi compañero Me quiero bailar contigo Me quiero bailar contigo Ahí Ahí Bailar, gozar, chimbón Perú, Perú, querido Perú, 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 perú Vaya ¡Oscéame, Perú, Perú, Perú! ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Cómo se ha detto mi padre canario? ¡Vámonos! ¡Vámonos!